No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores reina mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores y de coste de quererte, doy cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte Y pensar que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores reina mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores y dejaste de quererte, doy cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir